¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Ah? ¿Te estabas robando? ¿Por qué? ¿Por qué lo estabas haciendo? ¡Tréjate la libreta! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Sí, sí. Estoy contando. ¿Qué? ¿Qué es lo que shoeho? 2, 3 en la camioneta, es la parte Rápido en el poli me duele Rápido, rápido, me duele, por favor, hombre No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.